Ustedes aquí viene el porfiado otra vez, pues aquí viene el porfiado otra vez. Voy a hablarles de cadena, cadena nacional. Primero, no existe la atribución para convocar las llamadas cadenas y ordenar su difusión. La comunicación social no está previsto en la Constitución Nacional de la República de Venezuela. Sin embargo, la conocida LOTEL, o sea, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de fecha 2010, en su artículo 192, señala lo siguiente. Sin perjuicio de las disposiciones legales en materia de seguridad y defensa, el Presidente de la República podrá directamente o a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenar a los operadores que presten servicios de televisión por suscripción y a las empresas de radiodifusión sonora y televisión abierta la transmisión gratuita de mensajes o alocuciones oficiales. De la Presidencia o Vicepresidencia de la República o de los ministros, mediante reglamento se determinará las modalidades, limitaciones y demás características de tales emisiones y transmisiones. Pues bien, la cadena nacional se ha convertido en una especie de fenómeno político contemporáneo. Se origina en Venezuela, pero se riega a lo ancho y largo del territorio nacional. Argentina es un caso ejemplar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tratado el tema de las cadenas nacionales. Y una de sus recomendaciones es que toda intervención del primer mandatario en uso de este mecanismo debe resultar estrictamente necesaria para satisfacer requerimientos urgentes en materia de evidente interés público. Lamentablemente, en Venezuela, la cadena nacional en los últimos tiempos se ha convertido en un elemento de acción y reacción. Sabíamos con el presidente Chávez que a las ocho de la noche, de los días lunes o de finales de semana venía un resumen de la semana de las actividades que había realizado el gobierno nacional. En este caso, estamos viendo un elemento diferente. El señor Capriles habló ayer y aproximadamente a las ocho, doce, ocho, trece, ocho, catorce, no recuerdo, vino una cadena nacional que fue sumamente criticada y señalada como trasgresora del ordenamiento jurídico por escenas violentas, etc., etc., por el horario en que, donde fue transmitido, etc., etc. Pero en un arranque hepático se decide colocar la cadena nacional el día de ayer. La intervención del señor Capriles solamente estaba siendo retransmitida por esta pequeña emisora de televisión, Globovisión, que tiene solamente dos señales abiertas y de resto se ve señal por cable, por suscripción. Y retransmitida en radio por RCR 750 AM, que estuvo hasta el final. Los grandes medios nacionales no transmitieron la cadena. Sin embargo, por el solo hecho de provocar con la cadena la intervención del señor Capriles y sacarlo fuera del aire y decirle, yo tengo el poder y aquí tienes, se olvidan a quien están obligando, están obligando a quien está sentado en su casa, viendo la televisión o escuchando. Bueno, eso ha hecho del programa de ayer, el programa de mayor sintonía que hemos tenido. De mayor sintonía. ¿Por qué? Porque a la gente le molesta que lo obliguen. Porque a la gente, cuando usted obliga, cuando usted grita, cuando usted alza la voz, cuando usted no ofrece razonamientos profundos, lo que está indicando es una enorme debilidad. Una enorme debilidad. Y está fortaleciendo a quien usted quiere debilitar. Me imagino que habrá expertos en comunicaciones alrededor del gobierno que le dirán esto al señor Maduro o al señor Villegas. Esto no es un tema hepático. Esto es un tema cerebral, de análisis. El señor Capriles se ha convertido en una referencia no solo nacional, sino mundial. El editorial hoy, del país de Madrid, señala lo siguiente, permítanme. Pulso en Caracas, se lo pueden ver aquí. Si el veredicto de las elecciones venezolanas, con un escaso margen de 250 mil votos para el vencedor, ha mostrado cegadoramente las limitaciones del sueño chavista sin Hugo Chávez, sería un despropósito del presidente Nicolás Maduro tan apresuradamente proclamado cimentar su mandato sobre la sospecha de las flagrantes violaciones denunciadas por la oposición. Las recientes explicaciones de la presidenta de la Comisión Electoral a propósito de la revisión exigida por Enrique Capriles, ta, 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 y por ahí se va. ¿Qué significa esto? Que esta cadena, este abuso del poder, está teniendo un efecto contrario a lo que quisiera el gobierno nacional. El señor Capriles se está convirtiendo ya no en un fenómeno nacional, sino en un fenómeno internacional. Y las comunicaciones son muy importantes para esto. ¿Quién está facilitando la plataforma comunicacional? El gobierno. ¿Y quién está forzando a una asintonía enorme de Globovisión y de Radio Caracas de Radio? El gobierno. No terminan de darse cuenta que este es un país que ama la paz, que es un país que quiere una negociación, pero una negociación que comience por conocer a fondo qué ocurrió en el proceso electoral. Si usted ganó, usted no debe tener miedo en absoluto. De mostrarle las cartas. Ah, si usted perdió, estamos en otro tipo de problema. ¿A qué conduce esto? Primer punto, tenemos derechos los venezolanos, y más o menos el 70 y picote por ciento quiere saber qué pasó en las elecciones. Segundo, lo que vayan arrojando la auditoría y todo lo que sabemos, no quita la necesidad de dialogar en el país. ¿Por qué? Porque un solo partido, un solo hombre se acabó en Venezuela y queremos dialogar. Cuarto, exigimos, reclamamos a la comunidad internacional que colabore en este diálogo que necesitamos los venezolanos. Suscribo totalmente el artículo de Enrique Krauss, el llamado de Mario Vargas Llosa, y lo que se ha dicho a nivel internacional. Los venezolanos que tienen la edad mía o un poquito más recuerdan los esfuerzos que hizo Venezuela por el cono sur, por Centroamérica, por los otros países de América. La comunidad internacional, sé que hoy en día vivimos en un mundo de intereses de suma y sigue, debe ayudarnos en esta hora tan difícil que vive el país. Aquí la única guerra que debe haber es la guerra contra el AMPA. Aquí no puede haber una guerra entre hermanos, entre venezolanos. La utilización de este instrumento tan importante como la cadena nacional debe ser para informar, para llamar al diálogo, para buscar la unión. No como instrumento que tiene un grupo para prevalecer sobre el otro.